Un discípulo llamado Ananías, y el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, ¡Eme aquí, Señor! Y el Señor le dijo, ¡Levántate y ve a la calle que se llama y busca en casa de Judas a uno llamado Sauro de Tarso. Porque aquí él, ¿y ha visto en qué? A un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, ¡Señor! He oído de muchos acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ¡Fe! Porque instrumento escogido me es este. Para llevar mi nombre en presencia de qué? ¿De qué? ¿Y de qué más? ¿Y de los hijos? ¿Y de los hijos? ¿Porque yo? ¿Cuánto le es necesario padecer? Por mi nombre. Por mi nombre. Voy al libro de Hechos, ahora 26.